Antes pensaba en ti cuando hacía canciones Una piscola por el fracaso Digo que confíes en mi por si acaso Pinto a mi manera como Picasso Los amaneceres están escasos Dices que me quieres, frenas mi paso Opaco y violento, brillando voy lento Soy solo tuyo pero sabes que miento Oye te quiero, sabes que miento Oye te odio, tú sabes que miento Oye mi amor, sabes que miento Sabes que miento Opaco y violento, brillando voy lento Soy solo tuyo pero sabes que miento Opaco y violento, brillando voy lento Soy solo tuyo pero sabes que miento Hasta pensaba en ti cuando estaba triste Ahora me da lo mismo, ya no te extraño Fue pasando el tiempo y dejaste de hablarme Llega tu mensaje, no pienso contestarte Me esconde la historia, no deja de pensarme Mejor bloqueame y hacerme punto aparte No hable mal de mí porque yo no lo hago Dejemos esto atrás y no nos hagamos daño Opaco, violento, muere por mi lento Te duele pensarme mientras vuelo lejos Opaco, violento, muere por mi lento Te duele pensarme mientras vuelo lejos Ya no soy tuyo, ya no soy de ella Ya no soy de nadie, soy una estrella Opaco, violento, me empuja el viento Voy hacia la cima, que sepan no miento No hablo de nadie, no va para nadie No quiero a nadie, no quiero con nadie Cuando el amor se convierte en una orden El odio puede convertirse en un placer Odearte y amarte no se puede a la vez Desde cuando odiarte se puede hacer Es alta y bonita, siempre anda drogada Y acelerada, siempre anda drogada Con zapatos de tacón, siempre anda borracha Con zapatos de tacón, siempre anda borracha ¿Quién vende un cigarro? ¿Quién me regala un cigarro? ¿Quién vende un cigarro? ¿Quién vende un cigarro?